Y atención, la semana en Santander inició con un leve aumento de fallecidos por COVID-19 luego de que en los últimos días no se habían reportado víctimas fatales. Este lunes se confirmó la muerte de tres hombres que residían en Puerto Wilches, Barranca Bermeja y Florida Blanca. En cuanto a los nuevos casos, se presentó la misma cifra de ayer, es decir, 22 contagiados, con lo que se pone de presente que la pandemia sigue cediendo en el departamento. La gobernación entre tanto informó que quedan 488 casos activos, de los cuales 291 corresponden a pacientes que se encuentran en sus casas, 168 hospitalizados y 29 en UCI. También las autoridades sanitarias confirmaron que ya son 217,581 los pacientes que se han recuperado de la enfermedad. En Colombia se reportaron 24 decesos, una de las cifras más bajas de este año y 1,697 nuevos casos.